Miles de personas llenaron el mercado de flores más grande del Año Nuevo Lunar en Hong Kong el jueves en la víspera de las vacaciones. Hay mercados de flores en todo el lugar en los días previos al Año Nuevo Lunar, pero el de Victoria Park en el centro de Coastway Bay es el más grande. Comprar flores, juguetes, comida y recuerdos es una gran parte de disfrutar del Año Nuevo Lunar. Los mercados de flores, como este, ofrecen muchos tipos de productos y plantas que son tradicionales para comprar antes del Año Nuevo, como la flor del melocotón y también la fruta del pezón de color amarillo brillante. También hay muchas más ofertas, desde pistolas de burbujas hasta juguetes y recuerdos de perros con temas temáticos. Este es un informe de Graciela Rajó para la RNA.